¡Let's Rock! Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Final Fantasy X HD Y bueno, continuamos después de la dura batalla que tuvimos aquí En la senda de la roca Songo Bueno, ya sabéis, nos enfrentamos a una especie de brote de Sin Bastante grande de hecho Y luego tuvimos que volver a enfrentarnos a él con la ayuda de Seymour Seymour, que el tío está allí, no sé, estará esperándonos Estará, no sé, ahí en plan ¿Qué pasa? ¿Vienes? ¿No vienes? Chaval, venga, decidete Así que bueno, lo dicho, nos ayudó Seymour Y antes de seguir Que, como veis, tengo algunas Algunas unidades de estas de desplazamiento Vamos a mejorar un poquillo A los personajes Así que, venga, a ver Usamos Lulu Trasladar Vamos a trasladarla Aquí Le aumentamos el PM máximo en 20 puntos Vale, y ahora hay una A ver, amiga Yuna, ¿qué hago contigo? Aquí Vale Perfecto Bueno, esto también creo que Le vamos a aumentar el PM Sí, en otros 20 puntitos Y bueno, y ahora aquí abajo Cuando ya nos den más Punto Oh, mirad Que ya tenemos aquí las magias más Pero más Así que Venga A ver, señor Auron Señor Auron Tú te vas a venir Oh A ver, chaval Apunta No quiere apuntar No, no quiere No quiere No quiere ¿Por qué te saltas? ¿Por qué te saltas? Ah, vale, coño ¿Por qué está Tidus? Vale, hasta aquí Y yo quería ponerme aquí Donde estaba Tidus Que no me había fijado En el cartelito Que ponía Tidus A ver Un punto de elevación Y vamos a aprender Una habilidad Hostia, nos queda solo una esfera de habilidad Tenemos que conseguir más Rompe magia Muy bien A ver, señor Tidus Eh A usted lo vamos a poner aquí Ahí PM Y bueno, ya está Vale Listo A correr Vamos Así Aquí estaba Está Auron ¿Qué más me cae a mí El Kino que ese No se ve tan bien Pero ahora Mucho que siempre Tienes que ser la fuerza de la gente Sua confianza ¿Quién más Se esperaría De mostrar Su tristeza Pero Pero tú Tú Es un Es un Suf Es un Espíritu 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 No deberías de arruinar. ¿Entendiste? Sí, entiendo. ¿Tienes miedo? Una, me lleve como tu pilar de fuerza. Como Una Lesca tuvo su señor Zeon. Señora Yuna, hasta la próxima nos encontramos. Adiós. A ver, por aquí. Nada más. Vale. A ver, señor Auron. Sin es Jekt. Sí. Por un tiempo ahí, pensaba que podía sentir. Pero eso no significa que crezco en ti. Sin es Jekt. Él vino aquí para ti. Entonces, ¿qué mató a todas esas personas solo por la oportunidad de ver yo? Eso es lo que Sin hace. Él quería mostrar eso a ti. ¿Sabes por qué? ¿Cómo se supone saber? Entonces, ¿qué matías? Así que lo matías. Jekt seguirá matando. Él quiere que te detengan. Tienes que ser mentira. ¿Cómo sabes todo esto? No estoy terminando de hablar con ti. ¡No te salgas! Tú eres el que salga. Vamos a seguir por aquí. Yo creo que no nos dejamos nada atrás. O al menos, eso creo. Así que, vamos a continuar. Que creo, además, que pronto vamos a tener nueva... Bueno, nuevo eon, ¿no? Nueva invocación. ¿Estás bien? Cúrame. Cuídate. No es necesario que me cures. Tengo la esfera. Que, por cierto... ¿Por qué no todo el mundo se acerca a la esfera de guardado, no? Y se cura. Es muy fácil. A ver, ¿qué tienes? Señor Waka. Bueno, solo esto, tío. Eres un triste. Pensaba que tendrías mejor material, pero bueno. No es el caso. Vale, partimos. Y ya dejamos atrás todo el tema este... De Seymour. El... El Kino Getze. Que vaya tela, que mal me cae. Ya lo dije en el anterior episodio, que me caía muy mal. Hey, you two. Y cada vez me cae peor. Ella es muy orgullosa. En los momentos oscuros, ella tiene que ser. Ella tiene que brillar. ¿Eh? Ahora son los momentos oscuros. Una se intenta muy difícil. Nosotros deberíamos ayudarla, entonces. Si nos preocupamos, ella se intenta más difícil. No fran. Nos ha hablado el señor Kimari. No te preocupes, seas feliz. Kimari, también. Esa es una buena sonrisa, sí, señor. Me has conquistado, Kimari. Me has conquistado... Pero totalmente, vaya. Totalmente. En fin, esta gente... ¿Nos dan algo? Sí. Una omnipoción. Por eso siempre es bueno hablar... Anillo relajante. Uy, combate. Vale. Quieto, quieto, lagarto. Vamos a meterle un electro a este. Sí, es verdad. Ahora salían aquí, creo, unos bichejos. Que te convierten en piedra. Bueno, el rollo este. El polen. Odio el movimiento del enemigo este. Ya os lo comenté, ¿no? Que fijaos lo que hace. Nos pone a dormir a todos. Toma, a Lulu la han despertado muy... Muy suave. Claro, la magia no nos despierta. Vale, tú... ¡Adiós! Y... Tú... ¡Adiós! Yo creo que morirá ya. La cosa es extraña. Ahí. Hasta luego. El fuego es lo que la afecta. Es una planta, de hecho, obviamente. Tidus... Necesitamos... Tu poder. Ahí, perfecto. Tin, 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 tin. Vale. Vale, vamos a ver un momentillo... Aro, escudo, manilla... Anillo mágico. Vitalidad más a cinco, P&A más a cinco. Anillo relajante. Defensa contra piedra más. Vale, sí, pero me mola más lo que llevo. Me mola más lo que llevo. La cola de Fénix por dos. Y a ver si salen los enemigos estos. No, estos no son. los que yo quiero. A ver si salen los basiliscos, creo que se llamaban. Y aprendemos con Kimari un turbo, ¿vale? Un turbo. Hay gente que me lo pide. ¡Aprende turbos con Kimari! ¡Pobrecillo, Kimari! Ya veo que os da pena Kimari, pero bueno. No os preocupéis, no os preocupéis que le daremos, caña, hombre. Al gran Kimari. Por cierto, tengo que ir... Bueno, con Yuna, creo que tenía los de sembrador de habilidades. Anda, mira, enemigos nuevos. ¡Ey, no esquives, perro! Hostia, me ha dejado sin poder usar habilidades. Hielo. ¡Qué maravilla de banda sonora, eh! Increíble. La banda sonora de Final 10 es increíble. Y no solo increíble, sino... ¡Joder, pero por qué fallas, mendrugo! ¡Toma! ¡Que me me ha dejado! ¡Venga, el flan! Vale. Un segundito. Venga, vamos a hacer unas... unas pociones... que tenemos de sobra. Tenemos más de 20 pociones. ¡Eh, un chocobobo, eh, amigo, amigo! ¡Espera, amigo! ¡Ahí, tú! ¡Tú! Bueno, ahí hay un cofre. Pensaba que nos iban a dejar montarnos o algo. Se ve que no. Tú, quieto. Tú ya no esquivas más. Tú vas a morir. Y vamos a sacar... Un momento, vamos a sacar a Yuna. A ver si con la técnica sembrador. Perfecto. Para ganar, como ya digo, algunas esferas de... de habilidad. Que no tenemos, básicamente. Farewell. Farewell. Adiós. Bueno. Esfera de habilidad por dos, ya estoy viendo. Muy importante esa... esa... bueno, esa habilidad en concreto. Aro de sol. Creo que lo teníamos, ¿no? Aro de sobek. Defensa ceguera. O lo teníamos o lo vendimos o algo, no sé. Me suena, me suena. Oye, tú. Dame algo. Ultra poción. Vale. ¿Y tú qué? A ver si me salen ya los basilicos. No, no me salen. No me salen. Un momentito, vamos a sacar a Lulu. Eh, vale Hostia, que le he hecho electro Que me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado Bueno, no pasa nada, no pasa nada Piro, adiós Vale, vamos a cargarnos el blindado Joder, me voy a pasar Todas las zonas Y no nos van a salir Los bichos estos que os comento Bueno Genial Seguimos Nada Los mismos Bueno, ahora ya se va tan rápido, eh Se matan muy rápido Bueno, este lo que pasa es que tiene un poquito más de vitalidad, ¿no? El flan El flan Flanecillo Dame una esferita, hombre Dame una esferita Perfecto Bueno, Auron no creo que lo mate Ah, pues sí, sí lo mata Esfera de habilidad Que era lo que buscábamos Y bueno, aquí estamos Ya hemos llegado por fin ¿Cuánto más tiempo hasta el Xanarkand? Para obtener el final Aeon Esa es un entrenamiento de summoner Tiene que prepararse La mente y el cuerpo Todo solo para prepararse Para el final summoner Hmm Debe ser difícil, Juna La traducción La traducción algunas veces falla bastante Con lo que pone A lo que están diciendo realmente los personajes De hecho, Juna le ha dicho No me preocupo Bueno, todo está bien Tú estás aquí O tú estás conmigo Y luego Sí, templo de ellos, vale Y lo que realmente Ha traducido así de otra cosa Pero bueno Suele pasar, ¿eh? En este juego No te digas a Yuna Sabes sobre Sin y Jett ¿Eh? Sabes a ella Ella podría Distanzar herself de No queremos eso Lo veo Sí, pero Incluso si hubiera dicho algo Yuna podría Ah Tienes un punto Tienes que pensar ¿Eso realmente Tienes que saber sobre Jett O qué Y a mis sentimientos Lo mejor que tú En el momento crítico Se quedan emocionados ¿Qué? ¿Me? ¿Emocional? He 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 Eres un llorón Tidus He 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 Que te gustaba darle al lloriqueo Bueno, chavales, tenemos que visitar El templo, que si no me equivoco Es chulo esta otra parte Un segundito, un segundito Vamos a ir para atrás, voy a echar el último combate ¿Vale? Por si nos sale lo de los basiliscos Es que a mí me sonaba que era por aquí Voy a echar el último combate por aquí Y continuamos A ver si nos sale ahora y si no, pues nada No, nada, no nos ha salido Vale Vamos a poner rápido Ah, ah, ah Pues, vaya Acqua, quizás Lulu está regular, ¿eh? Bueno No tiene mucha vida A ver, un segundo Vamos a curar a la pobre Lulu Tin, 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 tin Huaca ¡Oh, oh! ¡Qué bueno el efecto piedra del balón de Huaca! ¿Os habéis fijado? ¡Qué pasada, qué pasada! Bueno, echamos el último combate, ¿vale? Y si no salen, huyo y ya está Para acabarlo antes, ¿vale? Yo lo estoy intentando, ¿eh? Lo he intentado, ¿eh? No os quejéis No, nada Nada, de nada, de nada, de nada Bueno, este lo vamos a acabar bien pronto Eh, técnica No era, era especial Pirarse Hasta luego Bueno, ya tendremos ocasión seguro de conseguir esas habilidades Tampoco vamos a perder un episodio aquí por conseguir un turbo Un turbo que vamos a usar muy pocas veces Simplemente era por eso, ¿no? Porque ya que estaba el enemigo por ese camino Que más daba Pero bueno, no nos ha salido ni una vez Yuna, es bueno ver que tú y tus compañeros Nosotros mismos también, Capitán Nosotros nosotras preocupados Oh Nosotros nosotras con nuestras vidas De todos nuestros chocobos Solo este uno lo hizo Nosotros hacemos un chocobo muy pobre Con fuerzas montadas con nuestros Nosotros nosotras nosotras en las enseñanzas Y nosotras nuestra fecha Esto Esto es nuestro río justa Bueno Les ha quedado solo un único chocobo ¿Es eso el templo de José? Hay bastantes temblores, ¿eh? Os podéis imaginar qué clase de elemento, ¿no? Oh, fijaos qué pasada Mira, Tiedus dice lo mismo Por la pista del templo, ¿no? Os podéis hacer una pequeña idea De... De león, ¿no? Del tipo de... De león elemental Que vamos a... Que vamos a conseguir, ¿no? Solo abre cuando un summoner Se trata de la fecha Eso significa que un summoner ya está ahí ¿Un summoner? ¿Qué si es Donna? Tenemos que correr A correr Bueno, por cierto, chavales Aquí hay algo No, solo para grabar Ya que estamos vamos a grabar, ¿no? Quiero comentaros eso, ¿no? Que lo de los templos vamos a hacer exactamente lo que llevo haciendo, ¿no? Eh... Entrar Y cuando yo lo tenga completo Vuelvo a grabar, ¿vale? Para que no tengáis que tragar aquí Porque ya os comento si nos quedamos Lo que es atrapados O... Ey, aquí hay algo ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! Que hay un cofre Si nos quedamos atrapados o lo que sea Para no perder mucho episodio, ¿vale? Mucho episodio dando vueltas Hasta que consigamos Pasarnos el templo Así que Yo creo que eso es una buena forma De hacer los episodios un poquito más amenos Eh... Descansar un poco Comprar arma, comprar algo de todo Bueno, vamos a echar un vistazo antes de nada Esgrimista Ataque físico más... Eh... 5 No me interesa Para runica Eh... Waka Ataque físico más 5 Me gusta más lo del efecto piedra, la verdad Eh... Mogu runico Ataque más... Mira, esto sí me interesa Porque con Lulu teníamos Un arma La primera de todas Eh... Vale Hoja dúctil Penetración Y ataque físico más 5 Esto es para Auro Me gusta Escudo de metal Defensa Anillo de metal Vale Defensa física Aro de metal Vale, 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 vale Creo que lo que tenemos por ahora es mejor Listo Un segundito Gente Descansar un poco Comprar objetos A ver Nada No venden nada Del otro mundo Así que A correr se ha dicho Vamos para el templo Ey, por cierto Aquí hay un caminillo, ¿no? Parece ¿Habrá algo? Sí Había algo Esfera de habilidad por 4 Qué bien Qué bien me ha venido Qué bien me ha venido Vámonos para el templo A por nuestro siguiente Eón Que ya Ya había ganas, ¿no? Empieza aquí La musiquilla Esfera Me pido Aplausos Pero ¿Puedo preguntar Neme? Soy Seminor Yuna De la Isla De la Isla De la Isla Como pensé La hija del Señor Brasca Mi padre ¿Tú conocías el? No Nunca conocí el hombre Ah Me Disculpa Soy Isaru I Am A Summoner Like You I'm Buzzy Please And I'm Morota I'm Guarding My Big Brother Here Since I was A Child I've Always Looked Up To Lord Brasca I Wished I Would Someday Become A High Summoner You Must Have Some Of Your Father's Talent In You I Believe You Might Someday Defeat Sin I I I'm Not Really I've Only Just Become A Summoner Of Course I Have No Intention Of Losing Either So Perhaps We Should Race To See Who Can Oh Very Well Then I Accept Your Challenge Isaru Yuna Yuna Be Good luck To Both Yes Something No Es Un Invogador Simpático No Como La Dona Esa Que Lo Único Que Tenía Era Ya Sabéis No Era Lo Único Que Se Le Salvaba Ce Que hay un cofre, hay un cofre Bueno, de todas maneras quería entrar aquí Para Explorar Aquí otro cofrecillo Las ratas esas, ¿qué pasa? Que no me dejan en paz Eh, ¿me das algo, amigo? Vamos, yo soy un Gran devoto No, no dan nada No, no dan nada A ver, vamos a pillar esto Eh, un éter, siempre vienen bien Los éters Y por aquí Lo último que nos falta antes de entrar ya directamente Al templo Así que bueno, sí, aquí otro cofre Omni fénix, muy bien Muy bien Bueno, no me dais nada Venga, adiós Hey, tú ¿Me? Tú eres Una's guardian Marodas ha escuchado una curiosidad Rumor I heard it from those crusaders Seems that summoners have been going out on pilgrimage and just disappearing It could just be the fiends got them, but not so many so quickly Sorry, I don't know more, but watch your back Ain't much future for a guardian without a summoner, eh What, what? We're talking about doing your job Hey, I'm doing good Right, big brother Please be careful Will do Gracias por el consejo, amigo El niño es un poco despistado, eh Bueno Este prueba para entrar a los recintos de la prueba Por supuesto que sí, hombre Vamos a hacer nuestra siguiente prueba Nuestro siguiente eón Más poder, aun si cabe, para Yuna Vale, bueno, nos dejan solo Bueno, chavales Lo dicho, ¿no? Pego aquí un pequeño corte Y vamos a volver enseguida Hasta ahora Bueno, cracks Pues ya estamos aquí Ya está el puzzle completado Ya lo estáis viendo Y bueno, también he pillado el tesoro, ¿vale? El tesoro oculto de... Bueno, en cada templo Ya sabéis que hay un tesoro oculto Así que bueno, ya está Vamos a continuar Que es por aquí Y vamos a ver a la amiga Yuna Tiene que rezar a... Bueno, al orador, ¿no? Aquí estamos Sí, tío, sí, tío Tú lo ves todo muy sencillo, claro Tú no has tenido que hacer puzzle Ahí va, hay una Anda, mira, hecha Anda, mira, hecha ¿Qué es lo que pasa, Bartello? ¿Sabes esto, Riffra? ¿Tú eres? Arran, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Riffra? ¿Qué es lo que pasa, Riffra? ¿Te envió a su guardia personal al Lord Brasska a Riffra? ¿Y tú el nombre de ti ¿Sumoner? Martelo, que te pasas. Aunque, pensándolo bien, Auron es un personaje súper carismático. Es la hostia, de hecho, uno de los mejores personajes que ha parido la saga Final Fantasy. Pero yo sin duda, yo creo que preferiría darle la mano a... a esto de aquí, a Lulu. Vale, yo guardo el silencio, Guimari. Aquí vuelve Yuna. 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 Ya, tú, lo que le dices a tu padre. Todas estas guardias. Y un señor Orin también. Y yo escucho que el maestro Seymour está bastante contigo. El mundo debe parecer diferente cuando eres la hija de Lord Brasca Esto no tiene nada que ver con mi padre Estoy viajando a mi propia, como sumonera de completo Oh, ¿es así? Entonces intenta estar en tus dos pies para una vez Los guardiánicos no podrán proteger a ti cuando el tiempo llega Amigadona, hay envidia Bueno, vamos a pegarnos una sopada y aquí tenemos ya a Isshion Nueva invocación Esta invocación la verdad es que a mi me gusta un montón, está bastante chula Aceptamos Tenemos invocación de elemento rayo, ¿no? Así que bueno, sí Ya veo que has dormido a patas sueltas Señor, señor Tidus Vamos a grabar Que bueno, después de haber hecho todo el tema del puzzle y tal Yo creo que ya es hora, ¿no? Ya es hora de pegar un... Una salvada aquí Vale Eh, vale, señor Bueno, eh, por aquí no hay nada Eh, sí, otro cofre Fijaos que ya nos dejábamos aquí un cofrecillo Cuatro mil guiles y vaya cofre que nos dejábamos Vaya cofre Vale, lo que tú digas Pero Yuna no, no viene No viene, eh A ver, quizás hay que entrar al templo Ahora lo vamos a ver Eh... Vale, este hombre no me va a decir... Lo recién está enterrado, vale Yuna, ¿dónde leches te mete? Hay que pirarse Quizás esté aquí en una capilla de estas No Pues nada Pues nada Quizás, eh... Simplemente tengamos que esperar la... Esperar... Fuera y... Y se acabó Vamos a mirar aquí ya Y nos vamos Nada, aquí no hay nada Así que... Nos vamos No nos queda más remedio... Que esperar Porque por aquí no hay nadie, ¿no? A ver... Voy a volver a Besaid ¿Luzugón? Sí Sería difícil Luzugón, ¿no? ¿No? La mayoría de los otros crusaderos ya han dejado Voy pronto Bueno Ánimo, tío Mucho ánimo Pues nada, vámonos de aquí Que aquí Poco más Tenemos que hacer A ver... Hemos hablado con... Vamos a hablar con... Lulu Vale Que sí, pesado Que sí, pesado Que sí, pesado Que sí, pesado Que no nos deja, tío Ey, ahora sí podemos pillar esto Ambidextro Ambidextro Vale ¿Qué es esto? Eh... Un arma para... A ver... Eh... No Supongo yo sí Que será para Waka Sí, ataque físico más 3 Y ataque físico más 5 Bueno No está mal, la verdad Lo que pasa es que esta tiene efecto piedra Que los mata instantáneamente A ver, vamos a probarla, ¿vale? A ver si el daño Ha aumentado en algo En algo notable, digamos Porque... Waka, en lo que es daño Ahora mismo lo tiene bastante bajo Luego mejora, por supuesto Pero ahora mismo... Ah, pero si Yuna está aquí durmiendo Que no lo había visto, tío Hebron Hebron En el lugar de Hebron Seguirá Ah, Yuna Estoy esperándote ¡Levántate! Está muy cansada ¡Morning! ¿Qué? ¿Morning? No te preocupes. Pero es morning. Estoy muy desgraciada. Voy a estar listo de pronto. Solo un momento. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡No te preocupes! ¡Pero desgraciada! ¡Estoy muy desgraciada! Por favor, por... En realidad, no hay desgraciado. Aquí. Tu cabello. Un suministro con malas cabellas. ¿Qué pasa con el mundo? Podrías haberme despertado. Me llamaron a ti. Pero con todo ese... ¡Vaya tela! ¿Qué es hoy? ¡Todos me pica! ¿Tienes también, señor Orin? Una vez la señora Yuna ajusta su cabello, nos quedamos. No he raro así en un tiempo. Solo después que me lo he dado. La única persona que realmente raro fue yo. Raro debe haber sido la única cosa que mantendrían a ir. Curioso. Bueno, gente. Vamos a continuar. A ver, un momento. Información. Vamos a sacar... Ahí a Auron. Vale. Ahora sí que sí. Nos ponemos en marcha. ¡Ey! ¿Algún regalillo? A la barda. Creo que tenía una ya, ¿no? Penetración... Sí. Hostia, pero esta... ¡Oh! Ataque mágico más 20, claro. A Kimari, que no le hace tampoco mucha falta. Aunque bueno, de todas formas... A ver... ¿Cuál es la que lleva? ¿Qué lleva esto? Penetración... Ojo, ojo. Ataque físico más 10. Está muy bien, ¿eh? Creo que me voy a quedar con esta. Oye, Calvo. ¿Me das algo? Dame algo. Por el viaje. Otra poción por dos. Vale. Me conformo, amigo. Me conformo. A ver, este hombre... Dermí... Entonces... Es verdad, venga. Sí. Mi deber es rezar por las almas de mis hombres caídos en la batalla. Poción por 10. Genial. ¿Vamos tan early? Lady Yuna, debes estar deshaztada después de trabajar tan duro. Me siento que he restado. ¿Vas a ir a ir también? Sí. Primero cruzamos la luna y luego vamos a ir al norte. Una vez que encontremos chocobos, nuestras fuerzas montadas... ¿Huh? ¿No te pierdas a alguien? ¡Captain! ¡Espera por mí! ¿Qué te ha pasado tanto tiempo? Nos vamos a ir. ¿Me esperas de seguir con un chocobo? Lady Yuna, deseo que te hubiera buen fortaleza. Elma, Clasco, ¡Vamos! ¡Mam! ¡Vamos! No hay desesperaciones. Nada, aquí no se descansa, chaval. ¡A correr! ¡A correr! Bueno. Vamos a pillar. Siguiente camino. ¿Dónde está el siguiente? Nos cruzamos la luna. ¡Tenido! ¡Luna luna, baby! ¡Aquí nos vamos! El río de la luna. Vale, genial. Bueno. Nuestro próximo, próximo de, nuestro próximo destino. A ver. Creo que sí. Vale. No hay ningún punto de guardado. Pensaba que había para guardar la partida por aquí. Siempre he luchado solo, pero eso es que lo vamos a juntar al pueblo. Vale. ¡Eh! Aquí hay un cofrecillo. Estaba bien escondido, ¿eh? ¡Ostras! Un ochu. Cuidado, ¿eh? Cuidadillo. Fuera. A ver. Eh... Piro. ¡Uf! Genial. Madre mía, 6.300. Aunque creo que puede ser una buena... Una buena ocasión. Para... Para probar a... Ision. Jejeje. A ver. Tirarse, proteger, magia blanca. Vale. Vamos a probar. Vamos a probar un segundo con Waka. No me acuerdo si... ¡Go, go, go! La niebla le puede afectar. No, guardia, tío. Bueno, vamos a deleitarnos con Ision. Y así, por supuesto, también lo veis vosotros. Chulísimo, ¿eh? Mi nombre es Yuna. Pleado de conocerte. Encantado. Mirad qué guapo, ¿eh? Queda ahí al lado de Yuna. Es increíble. Aeroshock, magia negra, a ver lo que tiene. Antirrayo, antiagua. Electro, electro más. Bien, 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 bien. Vamos a probar... Un electro más. ¡Oh! Mil puntillos. Vamos a meterle otro. Que me hace bastante pupita. A ver. Lograremos entrar en turbo. Y así también lo vemos. Danza de ochu. Esto creo que dormía. Pero a este... A mí no me va a... No me va a suponer nada. Así que... ¡Aeroshock! Vale. Tenemos turbo, chavales. Electrocución finado. Prepárate, Osho. ¡Ja! ¡Ja! 3.400 y exterminio. Genial. Está muy chulo, ¿eh? El turbo de Ichion. Vale. Esfera de vigor. Vale. Placa cuerda. Ok. Vamos a pillar esto. Esfera llave de nivel 1x3. ¡Qué bien! Eso nos va a venir muy, muy, muy bien. Buenos días, guapa. Buenos días, guapa. Solo los verdaderos tienen la esperanza de derrotar. Vale. Es bueno... Saberlo. Continuemos, chavales. Otro combatillo. A ver quién es. Bueno, estos son... Mindundis. Uno menos. Tengo ya muchas ganas de tener las versiones más, digamos, de... De las magias, ¿vale? Que de hecho, ya falta poco. Un par de movimientos, quizás. Aquí hay dos ronzo. Bueno, los capullos estos, amigos de Kimari. Otro 8. Eh, cuidado. Bueno, de esta gente vamos a pasar, así que no os preocupéis. Como ya os comenté, si yo tengo que entrenar, entreno un poquillo antes, algunos combates antes de... De grabar y se acabó. Y así podemos darnos el lujo de escapar de algunos... Bueno, de algunos combates. ¡Vale! Uno de los amigos de Kimari. Se ve justo como él. ¿Qué? ¿Qué pasa? Anda, que si yo dijera lo que significa tener cuernos... ¡Pah! ¡Largaos! ¿Están los dos... ¿Largaos? ¡Garr! ¿Qué? ¿Están simplemente pones en ti? Kimari debería lidar con ellos. Y yo voy a ayudar. Kimari solo. Pero... ¡Oh! Es el problema de Kimahri. No podemos interferir. Es una regla. Estoy preocupada. Dejamos a los problemas de ronzo, ¿sí? Es como siempre ha sido. Quiero decir que estoy preocupada de que esos summoners desaparecen. No solo desaparecen. ¡Hey! Si somos guardianes hacemos nuestro trabajo... Confiados. ¡Sí! Vale, vamos a pillar esto. Poción X. Muy bien. Ya sabéis, Poción X nos restablece toda la salud a un único personaje. La próxima vez no tendré piedad. Vale, vamos a continuar. Aquí parece que hay una especie de combate. Aquí hay una especie de combate. Venga, esto vamos a cargarnoslo. Fuera. Te, 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 te. Pero... Por cierto, le puse una esfera de poder mágico a... Ya estoy viendo que ahora quita bastante más. Hay una que la conseguí en el templo, ¿vale? En el templo el objeto secreto, digamos, era una esfera de poder mágico que la aumentaba cuatro puntos. Tenemos... El poder mágico a... Bueno, hay una, ¿no? A quien lo... A quien la consiga, digamos. Otras tres esferas de nivel uno. Está muy bien. Para abrirnos paso en el tablero. Está muy, muy bien. Bueno, esta gente como son facilillos... Vamos a acabar con ellos. No suponen tampoco nada del otro mundo. Ah, esquivas, ¿eh, amigo? Te gusta esquivar, ¿eh? ¡Ting! ¡Guaca! Toma. Vale. Estoy pensándome en poner, para probar, a Waka. Y quitarle esto porque, total, el poder... Aumenta poco, ¿eh? Vamos a poner el de piedra, el balón de piedra. Que seguro que mola, ¿no? Lo de... A ver, no es que mole, sino... Bueno, sí. Mola. Pero que es más efectivo. Es a lo que vengo a referirme. De hecho... No es efectivo contra ese bicho. Me suena que sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Ahí, exterminio. A ver. Vamos a bajarle un poco los humos al Ochu. Venga, ¿qué? No me envenenes. ¡Maldito! ¡Ay! Sí. Fijaos qué pasada. Así se mata un Ochu, hombre. Genial. Ostras, otra vez se aquí echa la... La invocadora. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Venga, a luchar. Si me vas a ganar. Si me ganas siempre. Venga, cúrame. Yo he healedo a tu E.O. A ver. A ver. A ver qué nos saca. Ahí, Sion. Y yo que le saco a... A este. Vale, vamos a invocar... Venga, vamos a invocar a Ifrit, que además tiene 300 puntos más de vida que Valefort. Aunque bueno, ya sabéis que Valefort tiene muchísima evasión, ¿no? Y viene muy bien esquivando golpes. Pero bueno. ¡Vamos ahí, Ifrit! Me va a ganar seguro. Pero bueno. Tampoco pasa nada. No perdemos nada. Es que los eones de este... De esta mujer están topados, macho. A ver. Atacamos. A ver, un momento que tengo. Piro. Imagia blanca. Antifuego. Antifrío. No tengo gran cosa. A ver el piro cuánto le quita. Bueno, 500. Uf. No te mantienes nada. Vea lo que has aprendido. Me voy a defender. Va. Puma. Ahí, ahí. Tú falla, falla. Vale. Ya tenemos turbo. Antes de nada. Vamos. Ahí. Vamos a lanzarnos un piro sobre nosotros mismos. Ya estoy viendo. Cura la salud. Aeroshock. Uf. Cuidado. 300. Ostia. Ostia. Fijaos. Si usamos el turbo, fijaos los turnos que tiene el muñeco. Vale. Nos atacaría cuatro veces. La ledge. No. Prefiero no. Ahí. Vale. Creo que es hora de... curarnos. Y la barra de turbo creo que se le está... Se le está rellenando. Otra vez con el aeroshock. Madre que lo parió. Me mata. Me mata. No me lancen más esa mierda, por favor. Vale. Vamos a intentar hacer una cosa. Me la voy a jugar, vale. Me la voy a jugar. Ahora le toca... Es que se le va a rellenar... Se le va a rellenar el turbo ya. Ostia. Vale. Bueno, ya nuestra última oportunidad. Fijaos que tiene tres turnos. De todas maneras nos va a matar. Así que... Fuego infernado. Vamos, Sifrid. Tu ataque definitivo. Ja. Oh, sí. Exterminio. Este sí que le hemos dado, eh. Adiós. Que poco ha faltado. Ifri se ha portado como un campeón. Stop. Ahí, genial. Bueno. Escama de dragón por dos. Alma de invocador. Alma de invocador. Interesante. Ah, tenemos un objeto de alma de invocador. A partir de ahora podrás enseñar habilidades a los eones utilizando objetos. Bien, bien, bien. Selecciona de extract. Vale. Eh, sí. Toda la lista de habilidades que pueda aprender con ciertos objetos. Vale, esto es... Ya está, venga. Me queda claro, me queda claro. Vale. Que sí, si esto es lo básico. Hombre, venga. Vale. Espero que te encuentres de nuevo. Bueno. Está bien. Pues nada, chavales. Vamos a continuar. A ver si encontramos para salvar la partida. Yo voy a ir escapando, ¿vale? De todos los combates. Por cierto, aquí. Eh, amigo. Que había algo escondido. ¡Ee, amigo! ¡Ee, amigo! ¡Ah! 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 Me pido. Es que no quiero dejar el capítulo. Aquí a medias. Esfera defensa mágica. Muy bien. Prefiero un puntillo de guardar. De hecho, bueno. Estamos ya aquí terminando la zona. A ver. Me mola un montón la música de este escenario. Fijaros que pasada, ¿eh? Lo que es la ambientación, el bosque ahí, como al atardecer, increíble. Vaya chulada. Esto es la flujo de la luna. Estas son las flujo de la luna. Dicen que las flujas de las flujas se acercan aquí. El todo el río se acercan. ¿Verdad? ¡Hey, tengo una idea! No estamos esperando hasta la noche. ¡Ah! Vale, no tengo ninguna idea. Entonces, una vez que nos venimos, vamos a volver. No lo veo yo muy de acuerdo, ¿eh? No lo veo yo que esté muy de acuerdo. Realmente bonito, ¿eh? Muy, muy chulo. Sí, señor. Vale, tenemos que pillar el chupaf. Vamos por aquí. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Verdaderamente una pasada. Bueno. Vamos a continuar. Después de este, bueno, breve descanso. Sí, eso es el chupaf. Vale, pues sí, tranquilo que nos vamos a montar. Tidus, tú no sufras por eso. Con la de Fénix. Amigo Waka. Gracias, amigo. Muéstrame armas que vendes. Doble filo. Efecto fuego, efecto frío. Vale, no me interesa. Envidiectro, efecto piedra, la víbora. Ataque mágico, más cinco, efecto veneno, defensa mágica. Aro esmeralda. Este me interesa. Defensa venena y rante rayo en apuros. Vale. Y los objetos los de siempre, ¿no? Sí. Pues nada. Continuamos. Tidus, el tío, se muere de ganas de montarse en el chupaf. Por cierto, no hay algo para grabar aquí o algo. Una esferilla, hombre. No, no creo que eso. Es una mala idea. Poder, el conductor tiene una pinta. Imposible, imposible. Me recuerda a un alien de estos de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars. ¿Entonces, qué? ¿Llevamos a hacerlo por detrás? Hey, no lo dije. No es bueno. Tenemos que encontrar una pinta donde podamos cruzar en pie. No se puede subir al Chocobo. Al Chupa. Lo dice el alien. Venga, a buscar otro camino. ¿Dónde hay un will, hay un camino? Esas palabras quedaron conmigo. Me wonder cómo está el Capitán Lucille. Lo descubriremos. A ver, vamos a pillar este cofrecillo que hay aquí. A ver, Lulu, vengo a coger el cofre. Déjame. A ver, Lulu, vengo a coger el cofre. Algunas cosas los niños nunca se crean. ¿Cierto? Eh, 5000 Giles, bastante bien. Nosotros sabemos disfrutar de esas pequeñas cosas, hombre, Lulu. Bueno, chavales, vamos a dejar aquí el episodio, ¿vale? Ya tengo aquí el punto D guardado. Y bueno, ha sido un episodio largo, pero muy, muy entretenido, seguro. Y sobre todo divertido, ¿no? Aparte que nos hemos enterado de muchísimas cosas. Lo dicho, como siempre, muchísimas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo.